Si estás de guardar tus electrodomésticos limpios, esos que usas muy poco y después los sacas y están súper sucios, quédate acá, que te va a dar un consejo que te va a salvar. Una vez que los tienen limpios, los vamos a envolver con film, ¿sí? ¿Cómo? Así, súper sencillo. Y los van a guardar así, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lo tengan que utilizar, simplemente abren el film y lo utilizan. ¿Para qué sirve esto? Obviamente que no son para los electrodomésticos que usan todos los días porque no sería el caso. Pero, por ejemplo, yo tengo acá una juguera que la uso muy de vez en cuando. Sobre todo cuando tengo que hacer panes, ya sea de remolacha o de espinaca o de zanahoria, que quiero utilizar el jugo, uso la juguera. Pero después el resto no suelo usarla. Y yo la tengo, la limpié súper bien y la conservo con film. Y miren, ven que ahí ya tiene como sucio del ambiente mismo que siempre se ensuja. ¿Para qué les sirve también? Para los ventiladores. Cuando se termina el verano, los limpian bien, los envuelven con film y al otro verano, cuando los sacan, van a estar impecables, intactos. Lo mismo hago con los calovectores o radiadores, cosas que utilizo en invierno. Las limpio bien, las envuelvo con film y hasta el invierno próximo me olvido y cuando las abra están impecables. ¿Conocías este truco? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Seguidme por acá y por mi canal de YouTube, Conibro S. Chao.